No te molestes, deja que el universo lo haga por ti. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Considere el poderoso roble. Comienza como una pequeña bellota, pero no se estresa ni se esfuerza para convertirse en un árbol imponente, simplemente permite que las fuerzas de la naturaleza guíen su crecimiento. Bienvenido al reino de la manifestación sin esfuerzo y la orquestación divina. No te molestes, deja que el universo lo haga por ti. Es tu invitación a entregar la carga del control y confiar en la sabiduría infinita del universo para manifestar tus deseos en tu nombre. En un mundo donde a menudo se glorifica el ajetreo y el esfuerzo, la noción de dejar ir y permitir puede parecer contradictoria. Sin embargo, este libro desafía ese paradigma y ofrece un enfoque radicalmente nuevo para manifestar tus sueños simplemente quitándote del camino. En estos principios de entrega y alineación con el flujo universal, exploraremos estrategias prácticas y conocimientos espirituales para liberar la resistencia y abrirse a aceptar las bendiciones que el universo tiene reservadas para usted. Imagina una realidad en la que ya no sientes la necesidad de luchar y esforzarte, sino que, sin esfuerzo, atraes abundancia, alegría y satisfacción a tu vida. Don Pader sirve como guía en este viaje liberador, permitiéndole renunciar al control y abrazar la magia de la intervención divina. Únase a nosotros mientras exploramos el arte de rendirse al universo y permitir que sus sueños se desarrollen con gracia y facilidad. De manera similar, puedes aprender cómo, no te molestes y deja que el universo lo haga por ti cuando quieras, de The Universe. Es un proceso que implica ceder el control y confiar en que el universo sabe que es lo mejor para ti. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es Notamos que el 78% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. ¿Interesante, no? Entonces, ¿por qué no quedarse para descubrir cómo este enfoque podría potencialmente transformar su vida? Capítulo 1 Comprender el poder del universo Tienes que darte cuenta, amigo mío, de que el poder del universo no sólo es inconmensurable y profundo, sino que también espera pacientemente hacer maravillas en tu vida. Este poder siempre está funcionando, guiándote sutilmente, susurrándote al oído y empujándote hacia tu verdadero potencial. Es la mano invisible que da forma al curso de tu existencia, el hilo invisible que teje el tapiz del viaje de tu vida. Quizás te preguntes cómo es esto posible. Quizás te preguntes cómo un cosmos insondable puede estar tan intrincadamente entrelazado con tu vida individual. ¿Pero no es esa la belleza de todo esto? La asombrosa grandeza del universo no menosprecia tu existencia, más bien la magnifica. No eres un punto insignificante perdido en la vasta extensión, eres una parte integral de esta gran danza cósmica. Empiece por reconocer el poder del universo. Reconoce que la misma fuerza que hace girar las galaxias e ilumina las estrellas también está activa dentro de ti. Estás hecho de material de estrella, ¿recuerdas? Todo lo que necesitas para florecer, para convertirte en la mejor versión de ti mismo, ya está dentro de ti. El universo no está ahí afuera, está en ti, a tu alrededor, eres tú. Confía en este poder. La fe no es optimismo ciego, se trata de saber con certeza que incluso cuando no puedas ver el panorama completo, el universo está orquestando todo a tu favor. La clave es comprender y alinearse con este poder, no controlarlo ni luchar contra él. Entrégate a él, confía en él, deja que te guíe. Ese es tu primer paso en este increíble viaje. Capítulo 2 Aceptando la rendición y la confianza Abrace la belleza de la entrega, confía en la sabiduría del universo y observe cómo su vida comienza a desarrollarse con facilidad y gracia. No se trata de darse por vencido, se trata de dejarse llevar. Es liberar el fuerte control que tienes sobre tu vida y permitir que el universo te guíe. Esto puede parecer desalentador al principio. Pero es un viaje que vale la pena cada paso. Entregarse al universo no significa que seas débil o incapaz. Todo lo contrario, es un signo de fuerza y sabiduría. Es reconocer que no tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Estás reconociendo que el universo, en su infinita sabiduría, tiene un plan para ti. La confianza, por otro lado, es la llave que abre la puerta a la rendición. Es creer con todo el corazón que el universo te respalda, incluso cuando las cosas parecen inciertas. Cultivar la confianza puede ser un desafío, pero es vital. Empiece por liberar sus dudas, miedos y preocupaciones. Comprenda que cada situación, cada desafío, es parte de un plan más amplio diseñado para su crecimiento y realización. Aceptar la entrega y la confianza es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que te rindas más y confíes más, notarás un cambio en tu vida. Las cosas empezarán a fluir mejor, las soluciones aparecerán de la nada y sentirás una profunda sensación de paz y satisfacción. Recuerde, no estás solo en este viaje. El universo está constantemente presente, guiándote, apoyándote y amándote incondicionalmente. Así que acepta la entrega, confía en el universo y observa cómo tu vida se desarrolla de maneras hermosas e inesperadas. Capítulo 3 Manifestar deseos con facilidad Dar rienda suelta a los deseos más profundos de tu corazón no tiene por qué ser una lucha, de hecho, el universo está listo y ansioso por manifestarlos con facilidad. Quizás te preguntes cómo es posible. Desmitifiquemos este proceso para usted. Empiece por reconocer que el universo no está separado de usted, sino que es una parte integral de usted. Eres parte de su magnífico diseño y tus deseos también son sus deseos. Esta comprensión es poderosa y liberadora. Significa que todo lo que desees, el universo ya lo tiene reservado para ti. A continuación, cultive una imagen vívida de su deseo. Visualízalo como si ya estuviera cumplido. Siente la alegría, la satisfacción y la emoción que trae. El universo responde a la energía que emites, así que asegúrate de que sea positiva y alineada con tus deseos. Ahora no tienes que obsesionarte con tus deseos. En cambio, confíe en el proceso. Practica afirmaciones que se alineen con tus deseos. Dígalas con convicción, en tiempo presente, como si ya fueran su realidad. Por ejemplo, en lugar de decir quiero estar sano, diga estoy sano. Por último, expresa gratitud. Agradece lo que ya tienes y lo que está en camino. La gratitud es un imán poderoso que atrae más de lo que valoras. Capítulo 4 Dejar ir el control En la danza de la vida, soltar las riendas y dejar que el universo tome el control puede ser el paso más empoderador que puedas dar. Se trata de renunciar a tu necesidad de controlar cada aspecto de tu vida, confiando en que el universo te respalda. Esto no significa rendirse o cesar en los esfuerzos. Más bien, es una invitación a relajarse en el flujo y reflujo de la vida, a dar un paso atrás y permitir que el universo guíe el camino. Tu necesidad de controlarlo todo está motivada por el miedo, miedo a lo desconocido, temor al fracaso y miedo a no estar a la altura. Pero recuerda, eres humano y está bien flaquear. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien dejarlo ir. Dejar el control es liberador. Te abre a posibilidades imprevistas, a un mundo más allá de tus sueños más locos. Es un acto de fe, un testimonio de tu creencia en el universo y su infinita sabiduría. No es fácil ceder el control. Requiere coraje, paciencia y confianza. Es un viaje, no un destino. Pero una vez que empieces, verás que se vuelve más fácil. Empezarás a ver la magia en lo inesperado, la belleza en la incertidumbre. Empezarás a comprender que el universo no está en tu contra, sino a tu favor. Capítulo 5 Alinearse con el flujo divino Cada día ofrece una nueva oportunidad para que te alinees con el flujo divino y dejes que el universo guíe tus acciones y decisiones. No se trata de ceder el control, sino de entrar en un proceso co-creativo con el universo. Significa confiar tu viaje a algo más grande que tú mismo. Es una asociación, una danza entre tu voluntad y la voluntad del universo. Alinearse con el flujo divino se trata de rendirse a la corriente natural de la vida, permitiendo que te lleve hacia tu propósito más elevado. En lugar de empujar contra la corriente, aprendes a nadar con ella, aprovechando su impulso para impulsarte hacia adelante. Esto no significa que seas pasivo o inactivo. En cambio, estás confiando y adaptándote activamente, moviéndote con la corriente en lugar de ir contra ella. Piénsalo de esta manera, eres una hoja en un río, arrastrada por la corriente. Puedes girar y girar, pero confías en que el río conoce su camino. No intentas controlar el río, sino confiar en su camino. Esto es lo que significa alinearse con el flujo divino. Capítulo 6 Practicar la paciencia y la fe Mientras te alineas con el flujo divino, es esencial practicar la paciencia y la fe, confiando en que el universo está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedas ver los resultados de inmediato. Verá, el universo no funciona según nuestro horario. Tiene su propio horario y siempre entrega en el momento perfecto. Por eso es necesario tener fe y ser paciente. No siempre es fácil, pero es necesario. La paciencia no se trata sólo de esperar, se trata de mantener una actitud positiva mientras espera. Se trata de entender que las cosas buenas toman tiempo. Cuando plantas una semilla, no esperas que florezca al día siguiente, ¿verdad? Le das tiempo para crecer, para que se vuelva fuerte y saludable. Lo mismo se aplica a tus deseos y sueños. Necesitan tiempo para echar raíces y florecer. La fe, por otra parte, es creer en lo invisible. Es confiar en que el universo está trabajando entre bastidores para hacer realidad sus aspiraciones. Aunque no puedas verlo, aunque parezca que no pasa nada, sigue creyendo. Tengan fe en que todo se está desarrollando como debería. Capítulo 7 Liberando la resistencia y la duda Así como has alimentado la paciencia y la fe, debes trabajar para dejar de lado la resistencia y la duda, dos factores que pueden obstaculizar en gran medida el trabajo del universo en tu vida. Estas cargas, a menudo autoimpuestas, pueden bloquear el flujo de energía positiva y oportunidades que el universo te envía constantemente. Mira dentro de ti e identifica esas dudas y miedos que te frenan. ¿Estás dudando de tu dignidad para el éxito y la felicidad? ¿Te resistes por un fracaso pasado o por miedo a lo desconocido? Es hora de liberar estos sentimientos negativos, reemplazándolos con confianza y apertura. Imagínese como un recipiente rebosante de esta energía negativa. Ahora visualiza que se escurre, dejándote vacío y listo para ser llenado de vibraciones positivas. Este no es un proceso único. Convierta en un hábito, parte de su ritual diario, limpiar su mente y su espíritu de pensamientos negativos. Recuerde, cada vez que alberga resistencia y dudas, esencialmente le está diciendo al universo que no está preparado para el bien que tiene reservado para usted. Eres digno, capaz y merecedor de todo lo que el universo tiene para ofrecer. Abrace esta creencia y se encontrará recibiendo más de lo que jamás imaginó. Debes ser paciente y persistente en liberar tu resistencia y duda. Puede que al principio te resulte difícil, pero con el tiempo se convertirá en algo natural. El universo está esperando, listo para guiarte hacia tus deseos y sueños. Recuerda, todo comienza cuando te dejas llevar y permites que el universo tome el volante. Capítulo 8 Cultivar la energía positiva Ahora que has liberado tu resistencia y tus dudas, estás en el lugar perfecto para fomentar una gran cantidad de energía positiva. No se trata sólo de ser feliz. Se trata de cultivar una energía central que se propaga por el universo y atrae a cambio positividad. Piensa en tu energía como un faro. Cuando irradia positividad, atrae experiencias, personas y oportunidades positivas. Es una fuerza poderosa que está bajo tu control. La clave es nutrirlo, alimentarlo y dejarlo brillar. Empiece por apreciar lo bueno de su vida. La gratitud tiene el poder de cambiar tu enfoque de lo que está mal a lo que está bien, aumentando efectivamente tu energía positiva. Es simple, pero transformador. Todas las mañanas, haz una lista de las cosas por las que estás agradecido. Podría ser tan básico como una taza de té caliente o un día soleado. A continuación, rodéate de positividad. Elige pasar tiempo con personas que te animen, participa en cosas que te hagan feliz y absorba cosas que te inspiren. Eres producto de tu entorno, así que hazlo positivo. Por último, practica la atención plena. Esto significa estar presente en el momento, no pensar en el pasado ni preocuparse por el futuro. Se trata de aceptar el ahora, con sus alegrías y desafíos, y encontrar la paz en él. Capítulo 9 Establecer intenciones claras Armado con energía positiva, es hora de que establezcas intenciones claras y actúes como arquitecto de tus experiencias futuras. Las intenciones son los planos emocionales que guían sus acciones hacia los resultados deseados. Son las semillas de las que crecerán los frutos de tus esfuerzos. Empiece por identificar lo que realmente desea. No se trata de cosas materiales ni de placeres temporales, sino de tus deseos más profundos y auténticos. ¿Quieres cultivar más amor en tu vida? ¿Para encontrar un propósito en tu trabajo? ¿Para lograr el crecimiento personal? Tus intenciones deben ser reflejos genuinos de los anhelos más profundos de tu corazón. A continuación, articule estas intenciones en declaraciones positivas en tiempo presente. En lugar de decir, no quiero estresarme, diga, estoy en paz. Esto cambia tu enfoque de lo que quieres evitar a lo que quieres atraer, alineando así tu energía con tus deseos. Recuerde, sus intenciones deben ser específicas y mensurables. Intenciones vagas como quiero ser feliz no son suficientes. En su lugar, piense, quiero pasar tiempo significativo con mis seres queridos cada semana o me comprometo a seguir rutinas diarias de cuidado personal que nutran mi cuerpo y mi espíritu. Establecer objetivos claros es una disciplina sólida que puede tener un impacto significativo en el curso de su vida. Al hacerlo, estás dirigiendo el cosmos hacia los eventos que deseas manifestar. Entonces, respira profundamente, cálmate y establece tus intenciones. El universo está listo y esperando para ayudarte. Capítulo 10 Visualizando tu realidad ideal Una vez que haya establecido sus intenciones, el poder de la visualización se convierte en su próxima herramienta poderosa para manifestar su realidad ideal. Imagina la vida que deseas, con vívidos detalles. Hazlo lo más real posible, como si ya lo estuvieras viviendo. Esto no es una ilusión, es un ejercicio esencial para utilizar el poder de tu mente subconsciente. Siente no sólo las alegrías sino también los desafíos que superarás en esta realidad ideal. Con cada victoria, ganas fuerza y resistencia. Esto no es una huida de la realidad, sino un plan para su futuro. Cuando visualizas tus sueños, esencialmente estás dirigiendo el universo para que los haga realidad. Eres el director de la película de tu vida. Ponte como el héroe, el que logra sus sueños a pesar de todas las adversidades. No te reprimas, hazlo tan grandioso como quieras. No estás siendo poco realista, simplemente estás preparando el escenario para tu éxito. El universo responde a la energía que emites. Cuando visualizas vívidamente y con convicción, estás enviando una energía potente. Esta energía resuena con la frecuencia de tus sueños y el universo se alinea en consecuencia. Recuerde, el universo no distingue entre lo real y lo imaginado, sólo responde a tu energía. Capítulo 11 Expresar gratitud diariamente En el viaje para atraer tus sueños, adoptar el hábito diario de expresar gratitud juega un papel transformador. No se trata sólo de decir, gracias, al universo. Se trata de sentirte verdaderamente agradecido por cada cosa que tienes, desde el aire que respiras hasta la cama en la que duermes. Este simple acto puede cambiar tu forma de pensar, abrir tu corazón y alinearte con la abundancia del universo. Considere esto, ya está bendecido de innumerables maneras. Estás vivo, estás respirando, eres capaz de amar, disfrutar y crecer. Reconoce estas bendiciones y agradece al universo por ellas. Es un acto de humildad, una forma de reconocer que eres parte de algo más grande y hermoso que sólo tu existencia individual. Cuando expresas gratitud a diario, creas un circuito de energía positiva. El universo responde a esta positividad, trayendo más cosas buenas a tu camino. Es como una ley cósmica de atracción, lo que aprecias, lo aprecias. Le estás diciendo al universo, veo lo bueno en mi vida y estoy listo para más. Pero aquí está la clave, no basta con expresar gratitud de vez en cuando. Tienes que convertirlo en un hábito diario. Escribe en un cuaderno de gratitud, agradece a alguien en voz alta o simplemente tómate un momento para agradecer en tu corazón. Cuanto más consistentemente practiques, más poderosos serán los resultados. No subestimes el poder de la gratitud. Es un punto de inflexión. Así que empieza hoy. Gracias al universo. Ver lo bueno. Invita a más personas. Y recuerda, el universo te respalda. Capítulo 12 Desapegarse de los resultados. Ahora, hablemos del mayor secreto para manifestar tus sueños. Aprender a desapegarte de los resultados. Desapegarse de los resultados no se trata de renunciar a sus sueños o abandonar sus metas. Se trata de permitir que el universo haga su magia. Verás, cuando estás obsesionado con un resultado específico, en realidad estás bloqueando el flujo de energía universal. Imagina que eres un río y tus deseos son el agua. Si construyes una presa, tu apego a un resultado específico, el agua no puede fluir libremente. El universo quiere traerte lo que deseas, pero lo estás impidiendo con tu presa. Libera ese apego, deja que la presa se rompa y observa como el río de tus deseos fluye libremente. Ahora probablemente estés pensando, pero realmente quiero esto. Y eso está bien. Es natural desear cosas. Pero hay una diferencia entre desear algo y estar apegado a ello. Cuando estás apegado, dices, necesito que esto suceda exactamente de esta manera o no seré feliz. Es mucha presión para ti y el universo. En su lugar, intente decir, me encantaría que esto sucediera, pero si no es así, confío en que el universo tiene algo aún mejor reservado para mí. Este es el verdadero desapego. Es una aceptación tranquila y serena de lo que se te presente, sabiendo que el universo siempre está trabajando a tu favor. Capítulo 13 Encarnar un estado de receptividad Al abrirte a la magia del universo, descubrirás que encarnar un estado de receptividad es un paso transformador para manifestar tus sueños. Es como convertirse en una antena sintonizada con la frecuencia de la abundancia y la alegría. Cuando estás abierto y receptivo, no estás simplemente esperando pasivamente, estás invitando activamente al universo a obrar sus maravillas en tu vida. Quizás te preguntes, ¿cómo se encarna uno un estado de receptividad? Es más simple de lo que piensas. Primero, tranquiliza tu mente. La respiración profunda y consciente ayuda. Cuando tu mente está tranquila y concentrada, eres más capaz de recibir los mensajes que el universo te envía. A continuación, cultive una actitud de gratitud. Aprecia las pequeñas cosas, los milagros cotidianos. La gratitud abre tu corazón y te hace más receptivo al bien que está esperando fluir en tu vida. Capítulo 14 Permitir la serendipia y la sincronicidad Al abrazar la casualidad y la sincronicidad, descubrirá que el universo a menudo se comunica a través de estas coincidencias inesperadas y significativas. Estas no son casualidades aleatorias, sino más bien la forma en que el universo te empuja y te guía hacia tu verdadero camino. Cuando te abres a estos sucesos, permites que el universo haga su magia en tu vida. El secreto es permanecer abierto y receptivo. Verá, la serendipia y la sincronicidad son como el lenguaje oculto del universo, y hay que estar sintonizados para entenderlo. Se trata de vivir la vida diaria con el corazón y la mente abiertos, listos para recibir estos mensajes cuando lleguen. ¿Pero cómo se hace esto? Podrías preguntar. Es sencillo. Empiece por estar presente en el momento. No se trata sólo de estar presente físicamente, sino también de estar presente emocional y mentalmente. Deja ir tus preocupaciones, miedos y dudas. Cree en el poder del universo y confía en su plan para ti. Capítulo 15 Honrar el tiempo universal En su viaje, es crucial respetar el tiempo del universo, confiando en que las cosas se desarrollarán como deben y cuando deben. Esto puede parecer desalentador, pero descubrirás que en realidad es increíblemente liberador. Al rendirte al tiempo del universo, reconoces que hay un gran diseño, un plan cósmico que es mucho más grande que tú y que eres una parte integral de él. Es fácil impacientarse y querer que las cosas sucedan ahora mismo. Pero el universo no funciona según tu horario. Tiene su propio ritmo, su propio flujo y reflujo. Entonces, en lugar de apresurarse, disminuya la velocidad. Respira profundamente Estar presente en el momento Confía en que todo está sucediendo en el momento perfecto, incluso si no puedes verlo. Resistirse a este momento, tratar de forzar que las cosas sucedan antes de tiempo, puede generar frustración y decepción. Por otro lado, honrar el tiempo del universo puede traer una sensación de paz, plenitud y profunda alegría. Descubrirá que las puertas se abren sin esfuerzo, las oportunidades se le presentan con facilidad y las cosas encajan en su lugar de maneras que nunca hubiera imaginado. Capítulo 16 Abrazar lo desconocido A medida que avanzas en la vida, sumergirte a ciegas en lo desconocido puede parecer desalentador, pero es verdaderamente una oportunidad para crecer y expandirte de maneras que nunca anticipaste. La incertidumbre puede parecer desalentadora, pero es precisamente en estos momentos cuando realmente puedes descubrir tu fuerza, resiliencia y capacidades. Verás, lo desconocido no es algo a lo que haya que temer, sino que es un territorio de potencial sin explotar. Es donde se encuentran las mayores sorpresas, alegrías y lecciones de la vida. Es el lienzo sobre el que las obras maestras de tu vida esperan ser pintadas. Abrázalo con los brazos abiertos, el corazón abierto y la mente abierta, y descubrirás que lo que parecía un abismo aterrador es en realidad una fuente de infinitas posibilidades. Capítulo 17 Dejar que el universo tome la iniciativa Así como has aprendido a aceptar lo desconocido, considera dejar que el universo tome las riendas y te guíe en tu viaje. Es un cambio de perspectiva que puede parecer extraño al principio, pero pronto lo encontrarás liberador. Confiar tu camino al universo no se trata de ceder el control, se trata de reconocer que eres parte de un todo mayor. Permitir que el universo te guíe no significa que dejes de tomar decisiones o fijarte metas. En cambio, estás eligiendo seguir un flujo, una sabiduría superior que interconecta todas las cosas. Te estás alineando con el ritmo del universo, dejando que su infinita sabiduría guíe tus pasos. Se trata de confiar en que el universo conoce el camino que es mejor para ti, incluso cuando no sea inmediatamente obvio. Entiendo tus temores Es natural temer la idea de ceder el control. Pero recuerda, no se trata de perder tu poder, sino de elevarlo. Cuando dejas que el universo tome la iniciativa, no estás abandonando tu albedrío. Lo estás amplificando a través de una asociación con el universo, aprovechando su poder para manifestar tus sueños. Capítulo 18 Reconocimiento de signos y señales A menudo, el universo se comunica contigo a través de señales y señales, empujándote hacia tu verdadero camino. Es posible que no siempre reconozcas estos mensajes porque no vienen con una etiqueta clara. Pueden aparecer como coincidencias, patrones repetidos o incluso intuiciones. Entonces, ¿cómo puedes discernir estas señales cósmicas? En primer lugar, hay que abrir los sentidos y observar. El universo no grita, susurra. Debes calmar tu mente y prestar atención a los matices sutiles de tu vida diaria. Tal vez estés viendo la misma secuencia numérica en todas partes o un animal en particular se cruza en tu camino. No descarte estos acontecimientos como meras coincidencias. A menudo son mensajes diseñados específicamente para usted. A continuación, observe las emociones que estos signos despiertan en su interior. Te dan una sensación de paz, miedo o emoción. Tus reacciones emocionales pueden ser una guía que te indique lo que el universo está tratando de transmitir. Por último, debes confiar en el proceso. Reconocer las señales no se trata de forzar interpretaciones o pensar demasiado. Se trata de permitir que el universo te guíe. No es necesario que tenga todas las respuestas, pero debe estar abierto a recibirlas. Capítulo 19 Seguir la intuición y la guía interior En la gran sinfonía de la vida, tu intuición actúa como directora y te guía a través de los diversos movimientos y melodías de tu viaje. Esta brújula interior, a menudo silenciosa pero poderosa, susurra la melodía de tu yo auténtico y te guía hacia tu verdadero norte. Es ese presentimiento, esa voz interior, ese conocimiento instintivo que, si se presta atención, puede llevarte al baile de tus sueños. Sin embargo, seguir tu intuición no siempre es una tarea sencilla. Es fácil dudar de uno mismo, dudar de esa voz interior. Le han enseñado a confiar en la lógica, a buscar validación externa y, a menudo, su intuición contradice estos principios. Pero recuerda, tu intuición es la voz de tu alma. Conoce tus deseos más profundos, tu verdadero potencial y el camino que te llevará a tu yo más elevado. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esta reserva de sabiduría? Empiece por crear momentos de tranquilidad en su día. Es en el silencio donde tu intuición habla más fuerte. Escucha atentamente. ¿Qué dice tu instinto? ¿Qué se siente bien? La intuición no se trata de razonamiento o justificación, se trata de sentir. Confía en estos sentimientos. Son el lenguaje de tu alma. Actúa según tu intuición. Incluso si se siente incómodo, incluso si no tiene sentido en este momento. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más es más importante. Tu intuición es ese algo más. Es tu brújula en el vasto océano de la vida. Así que, en caso de duda, no te molestes, deja que el universo te guíe. Sigue tu intuición y presencia cómo se desarrolla la magia. Capítulo 20 Fomentar la autocompasión y el amor propio Abraza el viaje del amor propio y la compasión, porque es una parte vital de tu crecimiento espiritual y esencial para aprovechar el poder del universo. No se trata de ser egoísta o egocéntrico, sino de reconocer tu valor y nutrir tu alma. Cuando te amas a ti mismo, estás en sintonía con tu ser interior y es entonces cuando el universo responde de la misma manera. Quizás te preguntes, ¿cómo cultivo el amor propio? Comienza con la autoaceptación. Acéptate a ti mismo, con defectos y todo. No eres perfecto y eso está bien. Nadie es. Perdónate los errores del pasado y deja ir la culpa o el arrepentimiento. No se trata de insistir en el pasado, sino de liberarlo para dejar espacio al amor y la paz. A continuación, practique el cuidado personal. Trátate como lo harías con un querido amigo. Descanse cuando esté cansado, nutra su cuerpo con buena comida, haga ejercicio con regularidad y realice actividades que le brinden alegría. Celebre sus logros, por pequeños que sean. Son hitos en tu viaje. Además, establezca límites. Dino cuando lo necesites. No es egoísta priorizar tus necesidades. Cuando estés contento y en paz, tendrás más para dar a los demás. Por último, practica la gratitud. Agradece quién eres y lo que tienes. Esto fomenta una mentalidad positiva que el universo refleja en ti. Capítulo 21 Confiando en el proceso A medida que continúas este viaje de amor propio y gratitud, es igualmente crucial confiar en el flujo natural de la vida y creer que el universo está trabajando a tu favor. Confiar en el proceso no se trata de aceptar ciegamente las circunstancias, sino de ver cada evento como un trampolín hacia la realización de tus sueños y deseos. Es parte de la naturaleza humana querer controlar y predecir los resultados, pero la belleza de la vida reside en su imprevisibilidad. Se le anima a aceptar esta imprevisibilidad. Deje de lado la necesidad de saber el cómo y el cuándo. El universo tiene su propio tiempo y siempre es perfecto. Recuerde, no estás solo en este viaje. El universo, en su infinita sabiduría, es tu socio. Cada momento es una orquestación divina adaptada a tu crecimiento, incluso cuando no lo parezca. La confianza es el puente entre donde estás y donde deseas estar. Es la confirmación silenciosa de que todo se desarrolla como debería. No se desanime si no ve resultados inmediatos. Al igual que una semilla, tus sueños necesitan tiempo para germinar y crecer. Confiar en el proceso significa tener paciencia para esperar y sabiduría para comprender que las cosas más importantes a menudo toman tiempo. Capítulo 22 Celebrando las manifestaciones Cuando las señales de tus sueños comienzan a materializarse, es motivo de celebración una afirmación de que estás sincronizado con el ritmo del universo. Estas manifestaciones no son meras coincidencias. Son la forma que tiene el universo de reconocer tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos. Son la prueba tangible de que has aprovechado con éxito los infinitos recursos del universo y que estás en el camino correcto. Solo recuerda, es crucial celebrar estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar gratitud al universo. Es una forma de decir, veo lo que estás haciendo y lo agradezco. Esta forma de reconocimiento crea un poderoso circuito de retroalimentación. El universo responde a tu gratitud manifestando más deseos. ¿Pero cómo se celebran estas manifestaciones? No tiene por qué ser grandioso ni extravagante. Podría ser tan simple como tomarte un momento para ti mismo, cerrar los ojos y decir un, gracias, silencioso al universo. Podría ser escribir tus manifestaciones en un diario, pintarlas o incluso compartirlas con tus seres queridos. Por encima de todo, celebrar estas manifestaciones es un viaje personal y no existe un enfoque único para ello. Alinéalo con tu yo auténtico y deja que sea un reflejo de tu alegría y gratitud. Este es tu viaje. Haz lo tuyo, celébralo y deja que el universo haga lo suyo. Después de todo, no eres solo un espectador del universo, eres un participante activo en su gran desarrollo. Capítulo 23 Compartiendo su viaje de alineación Tu viaje de alineación no es solo un triunfo personal, es un rayo de esperanza para los demás, animándolos a confiar en la magia del universo y en su propio potencial. Cada paso que das para alinearte con el plan que el universo tiene para ti envía una onda de positividad al mundo. Tu viaje, tus experiencias, tus triunfos e incluso tus desafíos sirven para inspirar a otros. Compartir su viaje de alineación no se trata de alardear o buscar validación. Se trata de mostrar a los demás cómo es posible dejarse llevar y confiar en algo más grande. Se trata de demostrar que no es necesario tener todas las respuestas y que está bien ceder el control al universo. Cuando compartes tu historia, les estás enseñando a otros que ellos también pueden confiar en el universo. Les estás mostrando que está bien dejar de lado sus miedos, sus dudas y su necesidad de control. Les estás mostrando que ellos también pueden abrazar la magia del universo y dejar que los guíe en su propio viaje de alineación. Recuerde, su viaje es único y también lo es el de todos los demás. No compares ni juzgues. En lugar de ello, celebre la magia del universo y el poder de la confianza. Comparte el amor, comparte la magia, comparte tu viaje. No eres una sola persona en un viaje solitario. Eres un faro de esperanza, una inspiración, un testimonio viviente del poder del universo. Comparte tu viaje, difunde la magia, inspira a otros. Confía en el universo y anima a otros a hacer lo mismo. Abraza la danza cósmica, querida alma. Entrega el control, confía en el ritmo del universo y deja que tus deseos fluyan sin esfuerzo. Fomente el amor propio, alinee con la gracia divina y valore el viaje. Recuerda, no eres solo una pequeña partícula en el universo, eres una parte vital de su gran sinfonía. Celebre sus manifestaciones, comparta su historia de alineación. Sobre todo, confíe en el proceso. Deje que el universo haga su trabajo y sea testigo de cuán bellamente las cosas encajan en su lugar. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!